El 3 de junio hicimos historia. Un millón nos movilizamos para decir ni una menos. Pusimos los problemas de las mujeres en la agenda nacional. Ahora hay que seguir la pelea por el derecho al aborto. Acompáñame con tu voto, para decirle nunca más a la violencia hacia las mujeres. Votá Manuela Castañeda, presidente. Jorge Ayala, vice. Movimiento al socialismo, lista 13 Asob.